Este 28 de abril se conmemora el Día de la Prevención y Seguridad Ocupacional. Es por ello que la Carrera de Técnico e Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente de INACAP organizó una muestra realizada en la sede de dicho instituto educacional. Según nos informó Marcela Sigetti, directora del Área de Procesos Industriales de INACAP Punta Arenas.